Hola Sagradeños, bienvenidos a esta semana en Sagrado. Les habla Débora Luciano y les presentaré la agenda semanal del 28 de octubre al 2 de noviembre. También veremos un reportaje sobre la exhibición Power Pepa, Pepa Power y otro sobre el homenaje a los alumnos distinguidos 2012. Por otro lado, recuerden que para mantenerse al día con las noticias de Sagrado, pueden acceder al portal estudiantil, portal.sagrado.edu. Recientemente abrió sus puertas la exhibición Fits Arts, 10 Intervenciones Artísticas de la Naturaleza. Podrán visitar la muestra de martes a viernes entre 10 de la mañana y 4 de la tarde en la Sala de las Artes A y esto estará exhibiéndose hasta el 15 de noviembre. El lunes a las 2 de la tarde en la Sala de Facultad continúan las audiciones para el Sagrado Life Talent Show. Esta actividad está organizada por el Departamento de Administración de Empresas y la Asociación de Estudiantes de Producción de Eventos. El martes se presentará la charla Descubriendo el Sabor del Banco Popular de Puerto Rico en la Sala de Facultad. Para más información pueden comunicarse con José Fonseca al 787-728-1515-2376. Y a las 10 será la Feria de Planificación Financiera en la Sala de las Artes B. Esta actividad está organizada por el profesor Fernando Quiles de Título 5. A las 11 se llevará a cabo el microtaller The Presenter 2 en la Sala de Diestramientos de ZETEC. El miércoles a las 9 y media de la mañana será el cierre de la iniciativa Educate y Vota frente al Teatro Emilio S. Belaval. A las 10 y media comienza la segunda edición de Disfrazarte, Máscara de Picasso, en el Pabellón de las Artes. Esta actividad está organizada por la Asociación de Estudiantes de Artes Visuales. A las 2 de la tarde en la Sala de Facultad será la actividad del Grupo Inspiration del programa Apoyo al Estudiante. Para más información favor comunicarse con Ivette Lugo al 787-728-1515 ext. 3664. A la misma hora se presentará el microtaller The Presenter 2 en la Sala de Diestramientos de ZETEC. Luego a las 6 de la tarde será el conversatorio Estrategias de Autoempleo en Comunicaciones de la Cultura Actual. Esta actividad está organizada por el Decanato de Postgrados. El jueves a las 8 de la mañana en la Sala de Facultad se presentará una charla sobre la producción de eventos. Y a las 4 de la tarde ZETEC presentará el microtaller Presenter 2 en su Sala de Diestramientos. El jueves 1 de noviembre se llevará a cabo el conversatorio de la Fundación FitzArts en la Sala de las Artes A. Para más información llamen a Norma Vila de la Galería de Arte al 787-728-1515 ext. 2561. Más tarde a las 7 y media será la apertura de la exhibición Lo que Somos del artista Edgar Irrizarri. Para saber más sobre esta actividad también pueden comunicarse con Norma Vila a la extensión 2561. El viernes 2 de noviembre se llevará a cabo el Quinto Encuentro Montessori en la Sala de Facultad. Esta actividad está organizada por el Departamento de Educación de la Universidad del Sagrado Corazón. A las 9, el Instituto Empresarial para la Mujer abre sus puertas durante su casa abierta. Antes de terminar, veremos un reportaje sobre la exhibición Power Pepa, Pepa Power, que se presentó recientemente en la biblioteca. La Biblioteca Madre María Teresa Guevara fue el escenario de la conferencia y exhibición Power Pepa, Pepa Power. La actividad se realizó para conmemorar los 200 años de la Constitución de Cádiz y los logros que obtuvo para Puerto Rico don Ramón Power Iguiralte. La Constitución de las Cortes de Cádiz es un documento muy importante que en el 2012 se celebra su bicentenario. Se considera que fue un documento de avanzada donde ya la monarquía no era tan importante y va sentando las pautas para constituciones modernas. A nosotros nos interesa que nuestros estudiantes conozcan la historia para entender este presente y sobre todo pensando que estamos también en un semestre próximo a unas elecciones, pues la política forma parte de nuestras vidas. Entre los muchos logros que obtuvo para Puerto Rico Ramón Power Iguiralte, destacan la exportación de ganado, la eliminación de impuestos, la libre importación de la harina y la habilitación de los puertos para Aguadilla, Cabo Rojo, Ponce y Fajardo. El punto original fue la serigrafía, para lo cual pues tuve que otra vez readiestrarme en la técnica, ya que la clase que tomé aquí mismo en Sagrado fue hace 20 años y no me acordaba de nada. Pero gracias a las maravillosas profesoras de arte, que son las mismas que me dieron clase a mí, muy particularmente a Marilin Torrech, ella me llevó de la mano prácticamente, me acompañó en cada una de las sesiones y fue, como yo digo, mi maestra y mi ayudante a la misma vez. Sin ella yo no hubiese podido realizar la obra. Invitamos a toda la comunidad sagradeña para que visite la Biblioteca Madre María Teresa Guevara durante las próximas semanas para que vea la exhibición Power Pepa, Pepa Power, que conmemora los 200 años de la Constitución de 1812 y la importantísima participación de Ramón Power y Girald en esta. Les esperamos. La exhibición se podrá visitar hasta finales de diciembre. La oficina de Salumnos homenajeó a antiguos alumnos que se destacan en su faceta profesional. Coraliz González estuvo allí. Por su labor y el deseo de que realmente sigan modelando la conducta. Esta noche le conocemos a tres egresados. Recientemente se celebró en la Sala de las Artes B la actividad Exalumnos Distinguidos 2012. El evento tiene como objetivo rendir homenaje a antiguos alumnos que se destacan por sus servicios a la comunidad y por su trayectoria profesional. Llevando la escuela texto, a mí, yo siento que me mantiene joven y me encanta. La administración de la Universidad del Sagrado Corazón, antiguos alumnos, familiares y amistades, rindieron homenaje a tres distinguidos exalumnos. Mildred Yulia, Rey Monarieta y Manuel Soltero. Es un poema que cada vez que lo leo me sigue inspirando. La movida de la mañana empecé ahí, al otro día. O sea, no me voy a poder celebrar después de la grabación porque ya el otro día tenía que madrugar. Las nominaciones no las hacemos nosotras en la oficina, las hace la comunidad universitaria, familiares, amigos, personas que conocen la trayectoria de los egresados de la universidad. Y hay un comité que evalúa los expedientes a través de unas rúbricas compuesto por profesores, administración, estudiantes, exalumnos y facultad de la universidad. Y ellos son los que seleccionan las puntuaciones mayores y el presidente ratifica la misma. ¿Qué importancia tiene esta actividad de poder nombrar a estas tres personas para la comunidad del Sagrado Corazón? Pues mira, el reconocer a los exalumnos distinguidos precisamente lo que nos dice es que el trabajo que estamos haciendo en Sagrado es efectivo. Ellos son la mejor carta de presentación que tiene la universidad. Sus triunfos son el triunfo de la Universidad del Sagrado Corazón porque quiere decir que lo que le enseñamos aquí está funcionando. Y que no solamente son excelentes en su vida académica, o sea, en su carrera profesional, sino que también impactan a la comunidad y desarrollan valores en los niños. En el caso de los que están siendo homenajeados, dos de ellos son educadores hasta cierto punto. Y hacen muchas causas sociales que son bien importantes para cada uno de nosotros. La oficina de exalumnos exhorta a los egresados a continuar con su labor y mantenerse fieles en los valores que profesan y que sirven de aliciente en un mundo lleno de grandes retos. Y llevaré el corazón, el Sagrado Corazón, dentro de mi corazón. Los invitamos a participar en el rezo del Rosario de lunes a viernes a las 2 de la tarde en la Capilla Mayor. Recuerden que pueden mantenerse informados a través de Facebook, Twitter, el portal estudiantil y sagrado.edu. También pueden asistir a la misa que se celebra de lunes a viernes a las 12 del mediodía. Y sintonizar Periodismo Libre del Centro para la Libertad de Prensa a través de Radiorama Universitario. También los invitamos a participar en las actividades del Centro para el Desarrollo del Voluntariado. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.